Vamos a comenzar con la energía de Helmholtz y estas dos nuevas funciones de estado que vamos a revisar ahora se relacionan directamente con una función de estado que ya vimos que es la entropía. Bien, entonces vamos a imaginar que tenemos este sistema y vamos a suponer que está aislado completamente, es decir, el vaso y el tubo y el agua que está en ambos está aislado, de tal manera que el calor no puede salir a los alrededores. Ya vimos en clases pasadas cómo artificialmente se puede construir un sistema aislado, pero en este caso nos interesa visualizarlo en términos de todo el universo, es decir, un proceso que, por ejemplo, una reacción bioquímica que se lleva a cabo en el cuerpo humano, pues ese sería nuestro sistema, el cuerpo sería el sistema y todo lo que está en el universo serían los alrededores. Entonces, así podríamos pensar en un sistema aislado. Bueno, vamos a considerar que este sistema, tanto el vaso, el baño y el tubo están aislados y adicionalmente vamos a suponer que el tubo de ensayo donde, por ejemplo, se puede llevar a cabo una reacción química, está tapado. De tal manera que no hay cambios en el volumen, el volumen es constante. Entonces, como ya habíamos visto, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, la espontaneidad de un proceso está relacionada con el cambio en la entropía. Bien, pero repito esto y es muy importante, no es el cambio en la entropía del sistema, es el cambio en la entropía total, la entropía del sistema más la entropía de los alrededores, tal como aparece aquí. En este caso, este subíndice SIS hace referencia al sistema y este subíndice SIR hace referencia a los alrededores. Entonces, esta función de estado es la que nos dice si un proceso va a ocurrir o no, que en realidad eso es en lo que estamos interesados en este momento con estas funciones de estado. El cambio en la entropía del sistema se puede estimar, por ejemplo, si estamos hablando de una reacción química, nosotros ya vimos en clases pasadas, cómo a través de una tabla de datos termodinámicos podemos encontrar el cambio en la entropía de reacción y ya vimos que esos cambios en la entropía de reacción se obtienen a partir de las entropías absolutas y las entropías absolutas se obtienen gráficamente a través de encontrar el área debajo de la curva para las capacidades caloríficas a diferentes temperaturas. Eso ya lo revisamos anteriormente. La cuestión es que el cambio en la entropía del sistema se puede determinar. Sin embargo, el cambio en la entropía de los alrededores no se puede determinar de manera tan fácil. Entonces, aquí necesitamos colocar ese cambio en la entropía de los alrededores en función de variables del sistema. Es decir, lo que va a hacer esta función de estado es poner todo en función de variables del sistema. Es decir, todo el cambio en la entropía total se va a poner en función de variables del sistema. En este caso, el cambio en la entropía de los alrededores a volumen constante se relaciona con el cambio en la energía interna del sistema. Porque nosotros ya hemos revisado, cuando estábamos hablando de la primera ley de la termodinámica, que a volumen constante el calor absorbido o liberado es igual al cambio en la energía interna. Entonces, si suponemos que, por ejemplo, en este tubo de ensayo se está llevando a cabo una reacción a volumen constante que, por ejemplo, libera calor, pues el cambio en la energía interna del sistema va a disminuir. El cambio en la energía interna va a ser negativo. La energía interna va a disminuir. Y la primera ley de la termodinámica nos dice que esa energía va a fluir a los alrededores, que en este caso es nuestro baño de agua que tenemos aquí. Entonces, el cambio en la energía interna del sistema va a ser negativo. El cambio en la energía interna del baño va a ser negativo y de la misma magnitud que el cambio en la energía interna del sistema. Porque la energía se conserva. Y recuerden, a volumen constante, ese cambio en la energía interna es igual al calor. Y nosotros ya hemos relacionado el calor con la entropía, con la definición formal de la entropía, como lo hemos revisado anteriormente. Bueno, la segunda ley nos dice esto, que el cambio en la entropía del sistema más el cambio en la entropía del baño, en este caso son los alrededores, es decir, el cambio en la entropía del sistema combinado debe ser mayor o igual a cero. Para que el proceso ocurra, debe ser mayor o igual a cero. Esta es la definición de la segunda ley de la termodinámica. Hay que recordar que es igual a cero si el proceso se lleva a cabo de manera reversible, y debe ser mayor que cero si el proceso se lleva a cabo de manera irreversible. Como los procesos que nosotros consideramos, los procesos reales, son irreversibles, pues el cambio en la entropía del sistema combinado debe ser siempre mayor que cero. Pero la cuestión aquí es este cambio en la entropía del baño. Repito, el cambio en la entropía del sistema se puede estimar. El cambio en la entropía del baño se puede relacionar con el cambio en la energía interna del sistema. De esta manera, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, si estamos considerando que este sistema está aislado, pues el cambio en la energía interna del sistema más el cambio en la energía interna del baño debe ser igual a cero, porque la energía se conserva. En este caso, la energía interna se conserva. Y por lo tanto, concluimos que el cambio en la energía interna del sistema es igual al cambio en la energía interna del baño, pero con signo negativo. De nuevo, si el sistema, si la reacción libera calor, pues el cambio en la energía interna del sistema sería negativo, el cambio en la energía interna del baño sería positivo. Si la reacción absorbe calor, pues la primera ley dice que ese calor tiene que venir de algún lado. En este caso, proviene del baño. En este caso, el cambio en la energía interna del baño sería negativo. El cambio en la energía interna de la reacción del tubo de ensayo sería positivo. Es decir, los cambios en la energía interna son de igual magnitud, pero de signo contrario. Repito, la energía interna, el cambio en la energía interna se relaciona con el calor a volumen constante. Entonces, si nosotros dividimos este cambio en la energía interna del baño entre la temperatura, es como si estuviéramos dividiendo el calor entre la temperatura. Y eso es igual al cambio en la entropía del baño, el cambio en la entropía de los alrededores. Que recuerden, eso era lo que era difícil de determinar. Ahora, el cambio en la energía interna del baño se relaciona con el cambio en la energía interna del sistema. Es lo mismo, pero con signo contrario, tal como aparece aquí. Y por lo tanto, podemos cambiar este cambio en la entropía del baño por esto que tenemos aquí, menos el cambio en la energía interna del sistema dividido entre la temperatura, que es precisamente lo que se hace en este punto. Solo cambié este cambio en la entropía del baño por lo que equivale a ese cambio en la entropía del baño en función de variables del sistema. Y lo que hemos obtenido es una expresión igual de la segunda ley de la termodinámica, pero en función de variables del sistema. Es el cambio en la entropía del sistema y el cambio en la energía interna del sistema. Por lo tanto, eso ya lo podemos determinar. Y con eso ya podemos predecir si el proceso va a ser espontáneo o no. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es simplificar esta expresión. Es una desigualdad. Lo que voy a hacer es multiplicar todo por menos t para eliminar esta t que está en el denominador. La quiero tener en el numerador por cuestiones de simplicidad que van a ser relevantes posteriormente. Entonces, si se multiplica todo por menos t, siempre que multiplican una desigualdad por un número negativo, la desigualdad se invierte. El sentido de la desigualdad se invierte. Entonces, tendríamos esto que está aquí. El cambio en la energía interna del sistema menos t por el cambio en la entropía de los alrededores debe ser menor o igual a cero. Repito, esa expresión está directamente relacionada con la segunda ley de la termodinámica, solo que hemos puesto todo en función del sistema. Entonces, aquí, para no andar cargando con el cambio en la energía interna y el cambio en la entropía, con toda esta expresión, se define una nueva función de estado. Y esa función de estado es la energía de Helmholtz. Donde la energía de Helmholtz es la energía interna menos t por s, que es precisamente esto que tenemos acá. Ahora, recuerden que nosotros estamos interesados en cambios en las funciones del estado. En este caso, estamos interesados en cambios en la energía de Helmholtz. Si nosotros derivamos esta expresión, es decir, si estamos interesados en un cambio en a, pues ese cambio en a se va a deber a un cambio en la energía interna y un cambio en el producto de t por s. Si nosotros desarrollamos todo eso y consideramos que el proceso se lleva a cabo a temperatura constante, vamos a llegar exactamente a esta expresión que tenemos acá arriba. Entonces, en conclusión, hemos partido de la segunda ley de la termodinámica, la cual nos dice que el cambio en la entropía del sistema combinado debe ser mayor que cero. Y hemos colocado todas las funciones en términos de variables del sistema. Y eso va a simplificar los cálculos posteriormente y va a simplificar el análisis de este tipo de cuestiones. Bueno, la otra función de estado que nos interesa y que en realidad es más interesante para los procesos que ustedes van a estudiar es la energía de Gibbs. La energía de Gibbs va a aparecer en muchas partes, en sus libros de química, en sus libros de biología. Cuando comiencen a ver bioenergética, por ejemplo, te va a aparecer la energía de Gibbs. Entonces, es importante definirla de manera más o menos formal en este momento. Nosotros ya la definimos de manera formal en el video anterior. En este caso vamos a abundar un poco para que quede más claro. Pero es el mismo principio que vimos con la energía de Helmholtz. Tenemos en este caso un sistema que está inmerso en un baño con agua. Vamos a suponer que todo ese sistema, el tubo de ensayo con el baño, está aislado. Y en esta ocasión vamos a considerar que la reacción que se está llevando a cabo en el tubo de ensayo se lleva a cabo a presión constante. Entonces, lo que tenemos aquí es que el calor que entre o que salga del sistema se va a relacionar con el cambio en la entalpía. Entonces, partimos de lo mismo. La espontaneidad de un proceso depende del cambio en la entropía total. El cambio en la entropía total es igual al cambio en la entropía del sistema más el cambio en la entropía de los alrededores. El cambio en la entropía del sistema lo podemos estimar. El cambio en la entropía de los alrededores en este caso depende de delta H porque a presión constante el calor liberado o absorbido es igual al cambio en la entalpía del sistema. Entonces, tenemos la segunda ley. En esta ocasión tenemos que el calor es igual al cambio en la entalpía del baño. Ya vimos que ese cambio en la entalpía del baño se relaciona de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Ya no lo puse aquí, pero de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ese cambio en la entalpía del baño se relaciona con el cambio en la entalpía del sistema. Eso es lo que va a tener signo negativo. Entonces, pues el cambio en la entropía del baño va a ser igual al calor que está ingresando al baño, pero ese calor es el que está saliendo o el que está entrando al sistema. Entonces, es el negativo del cambio en la entalpía del sistema. Y, pues, sustituimos este cambio en la entropía del baño por este cambio en la entalpía del sistema dividido entre la temperatura y tendríamos esto. Multiplicamos de nuevo por menos T y tendríamos esto que está aquí. El cambio en la entalpía del sistema menos T por el cambio en la entropía del sistema debe ser menor o igual a cero para que un proceso ocurra de manera espontánea. Debe ser menor que cero, es decir, debe ser negativo para procesos irreversibles y debe ser igual a cero para procesos reversibles. De nuevo, para no cargar con todas estas variables que tenemos aquí, definimos una nueva función de estado que se va a llamar energía de Gibbs y esta se va a definir como H menos T por S. De nuevo, estamos interesados en un cambio en la energía interna, por lo tanto, tenemos que diferenciar esto, sacar el diferencial, derivar esta expresión. Entonces, tendríamos la derivada de G es igual a la derivada de H menos la derivada de T por S. Si la temperatura es constante, nosotros llegaríamos exactamente a esta expresión que tenemos acá abajo y el criterio de espontaneidad es un proceso va a ocurrir si el cambio en energía de Gibbs es negativo, un proceso no va a ocurrir si el cambio en energía de Gibbs es positivo y vamos a ver después una característica muy importante que vamos a revisar después en equilibrio es que cuando el sistema está en equilibrio, el cambio en energía de Gibbs es igual a cero. Entonces, esos son los criterios de espontaneidad. Después lo vamos a revisar, obviamente, pero lo repito. Un proceso ocurre de manera espontánea si el cambio de energía de Gibbs es negativo. No ocurre de manera espontánea si el cambio de energía de Gibbs es positivo y el sistema está en equilibrio cuando el cambio de energía de Gibbs es igual a cero. Bueno, esto fue lo que ya revisamos en el video. No vamos a detenernos mucho en esta cuestión, pero sí vamos a analizarlo. De manera formal, esto que acabamos de revisar anteriormente, en realidad se relaciona con la desigualdad de clausios. Y ya vimos que la desigualdad de clausios es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, aquí lo tenemos. El cambio en la entropía es igual a el calor dividido entre la temperatura. Eso es lo que nos dice la desigualdad de clausios. Si nosotros despejamos esta expresión, tendríamos lo siguiente. Lo único que hice fue restar DQ entre T en ambos lados. Como en este caso no estamos multiplicando por un signo negativo, pues el sentido de la desigualdad no se modifica. Entonces, este calor se relaciona con el sistema. ¿Cómo? Pues con el cambio en energía interna del sistema para un proceso que se lleva a cabo a volumen constante. Por lo tanto, concluimos esto que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos T por Ds. Y ese valor, ese término, T por Ds, debe ser mayor que DQ. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si el cambio de energía interna del sistema es igual a cero, pues como la temperatura siempre es mayor que cero, siempre es positiva, porque estamos hablando de la temperatura en escala Kelvin, pues para que se cumpla esta desigualdad, que es la desigualdad de clausios, el cambio en la entropía debe ser mayor o igual a cero. Bien, ¿qué significa? Que si el sistema no está absorbiendo o liberando calor, fíjese que si no absorben y libera calor, pues el calor en los alrededores es igual a cero. Es decir, no es ni positivo ni negativo, es igual a cero. Entonces, para que un proceso ocurra, todo depende de la entropía del sistema. Entonces, el cambio de la entropía del sistema debe ser mayor o igual a cero cuando no hay flujo de calor. Si el cambio de la entropía del sistema es igual a cero, pues T por Ds, todo este término, se hace cero. Y por lo tanto, tenemos lo siguiente, el cambio en la energía interna, recuerden, todo está en función del sistema. El cambio en la energía interna del sistema debe ser negativo, debe ser menor o igual a cero. ¿Por qué? Porque si no está cambiando la entropía del sistema, para que un proceso ocurra, tiene que cambiar la entropía de los alrededores. ¿Cómo cambia la entropía de los alrededores? Pues si el cambio en la energía interna es negativo. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ese calor que se está liberando, que se está absorbiendo, sale a los alrededores o proviene de los alrededores. Eso provoca un cambio en la entropía de los alrededores. Entonces, para que un proceso ocurra de manera espontánea, si no hay cambio en la entropía en el sistema, debe haber un cambio en la energía interna negativo en el sistema. De tal manera que se está liberando calor a los alrededores y eso provoca un incremento en la entropía de los alrededores. Lo mismo pasa a presión constante, pero en este caso el calor es igual al cambio en la entalpía. Bien, entonces tenemos esto que está aquí. Si lo despejamos y lo arreglamos, esto se ve de manera más clara en el video que ya revisamos anteriormente. Entonces, tendríamos esto. T por DS es mayor o igual a DH. De nuevo, esa es la desigualdad de Clausius colocada en términos, bueno, acomodada en términos más sencillos. Noten que es esta misma expresión de acá de arriba, solo que he cambiado de DQ por DH y he multiplicado por T. Es exactamente la misma. Entonces, si delta H es igual a cero, es decir, si no se está absorbiendo ni liberando calor, pues para que un proceso ocurra de manera espontánea, el cambio en la entropía del sistema debe ser mayor o igual a cero. Y la entropía es constante. Aquí aparece como subíndice haciendo referencia a que la entropía no está cambiando. Si la entropía, el cambio en la entropía es igual a cero, para que un proceso ocurra, el cambio en la entalpía debe ser negativo. Es decir, si la entropía del sistema no está incrementando, debe incrementar la entropía de los alrededores. Noten que delta H va a ser negativo, el sistema va a perder calor, ese calor va a fluir a los alrededores y eso va a provocar un incremento en la entropía de los alrededores. Entonces, en términos generales, el criterio de espontaneidad es el siguiente. Recuerden, DU menos T por DS, bueno, proviene de esta expresión que está acá arriba, solo pasé T por DS para acá, restando. Y en el sentido de la desigualdad queda igual. Aquí sería cero debe ser mayor o igual a DU menos T por DS, que es exactamente esto que tengo acá. DU menos T por DS debe ser menor o igual a cero, o cero debe ser mayor o igual a DU menos T por DS. Es decir, DU menos T por DS, para que un proceso ocurra, siempre tiene que ser negativo. Recuerden, DU menos T por DS es el diferencial de la energía de Helmholtz. Entonces, este es el criterio de espontaneidad. A volumen constante, a volumen y temperatura constante, un proceso va a ocurrir de manera espontánea, siempre y cuando el cambio de energía de Helmholtz sea negativo. Siempre y cuando haya una disminución en la energía de Helmholtz. Y lo mismo pasa acá. Aquí, rearreglando esta expresión, pues este T por DS lo pasamos para acá restando. Entonces, nos quedaría cero debe ser mayor o igual a DH menos T por DS. Aquí lo tenemos, cero debe ser mayor o igual a DH menos T por DS. Entonces, eso dijimos que era el cambio de energía de Gibbs. Por lo tanto, concluimos que a temperatura y presión constante, que son las condiciones que a nosotros más nos interesan, para que un proceso ocurra de manera espontánea, el cambio en la energía de Gibbs tiene que ser menor que cero, tiene que ser negativo. Es decir, la energía de Gibbs debe de disminuir cuando ocurre un proceso espontáneo.